En la parte de ciencias de computación, hoy en día todos los avances tecnológicos están ocurriendo en base a temas de programación. O sea, todo lo que vemos en Facebook, las cosas de Microsoft, Google, todas las innovaciones que ocurren, como el tema de Uber, requiere un conocimiento de computación. No digamos para que uno haga algo igual, que podría ser posible, pero para comprender lo que están haciendo. En eso las universidades hoy en día están compitiendo para buscar que sus estudiantes sean literatos en las ciencias de computación, porque las ciencias de computación se han vuelto el nuevo leer y escribir. Y si usted no entiende esos temas, definitivamente se encuentra con un retraso con su competencia de China, de otros países asiáticos. Entonces, si queremos tener posibilidades de estar al día, necesitamos entender ciencias de computación, poderlas manejar. Muchos muchachitos hacen juegos y tienen mayores habilidades que los más adultos, así que hay que darles la oportunidad para que ellos se desarrollen y aprendan. Y hemos logrado los mejores profesores del mundo para que impartan clases en Nicaragua, que lo han hecho con gran gusto. Y eso es un comienzo. Esto tiene que ser como una pelotita que usted tira en una pila y poco a poco las olas se expanden por todas. ¡Gracias!